Lo que no está permitido es desarrollar marchas, manifestaciones y concentraciones públicas y políticas que pongan en riesgo la seguridad pública. Hola Nicolás, buenos días. Gusto de verte nuevamente. Hoy se empieza a aplicar la intangibilidad del Centro Histórico de Lima. ¿Por qué no lo ya está publicado en El Peruano como corresponde? ¿Qué significa esto en términos prácticos? O sea, explícanos cómo es esto de la intangibilidad del Centro Histórico. ¿Qué está permitido? ¿Qué no? ¿Qué es lo que va a pasar? Sí, lo que ha sido publicado el día de hoy en El Peruano es un acuerdo de consejo que se aprobó la semana anterior y que a partir de la fecha ya su publicación genera su aplicación a partir del día siguiente. Se ha declarado que el Centro Histórico de Lima es zona intangible para el desarrollo de marchas, manifestaciones y concentraciones públicas y políticas que pongan en riesgo, y eso es importante, Nicolás, precisarlo, la seguridad pública. Entonces, todas aquellas marchas, manifestaciones que traigan como consecuencia el poner en riesgo la seguridad pública, tendrán que ser prohibidas y tendrán que ser, vamos a decir, sometidas a la ley y al control que se tiene que dar. Esto, como te lo dije el día de ayer, lo pone en práctica directamente la Policía Nacional a quien hemos oficiado y quien tendrá que tomar las medidas necesarias para que esto no se pueda concretar. ¿Qué abarca esto? Abarca más de 10 kilómetros cuadrados, protege nuestro patrimonio cultural y arquitectónico y evidentemente medidas de esta naturaleza buscan, por sobre todas las cosas, que la paz y la tranquilidad vuelvan a nuestras calles y también que se imponga el principio de autoridad que se ha perdido en los últimos años, no solamente en Lima Metropolitana, sino en términos generales en el país. Ahora, ¿esto vale para todo, no? Es decir, si el movimiento este, el colectivo Con Mis Hijos No Te Meta quiere hacer una protesta, una manifestación hacia el Congreso, ¿se lo van a permitir? No, y te lo dije ayer también, Nicolás, y lo reitero ahora, evidentemente no. Acá lo que estamos haciendo es tomando una medida que permita cuidar y proteger nuestro patrimonio. Sea de donde sea, de donde provengan las marchas, el origen que tengan, no podemos permitirlas porque sobre todas las cosas generan violencia. Aquellas que sean pacíficas y que se entiendan que es su objetivo y que se vea que su desarrollo es pacífico, pues tendrá que tener un tratamiento especial. Sin embargo, la medida es... No, pero por eso te pregunto, ¿qué significa tratamiento especial? O sea, que sí se les va a permitir el acceso, porque eso te... Dame un segundo. Sí. Estoy acá con mi celular, ahora sí. ¿Me escuchas, Nicolás? Perfectamente. Ya, perdón, perdón, ya está, ahora sí. Sí, este... Me hacía la pregunta... Claro, de lo que hablábamos era, esta prohibición es en general para cualquier tipo de manifestación que se realice dentro del centro histórico. No va a haber más manifestaciones dentro del centro histórico. Es decir, si tú quieres organizar una concentración de cualquier tipo, política, de algún movimiento cívico, de lo que fuera, la tienes que hacer fuera del perímetro del centro histórico. Recuérdate a la Campo de Marte, si quieres. Ahí sí está permitido. Exactamente. Ahora no es que va a haber excepciones, ¿no? Exactamente. Y quiero dar lectura... Y quiero dar lectura... Permíteme también... Ayer me hiciste un comentario relacionado... Si no me equivoco, al Tribunal Constitucional... No hay entrenamiento en llamadas. Ayer me hiciste un comentario, si no me equivoco, al Tribunal Constitucional. Quiero dar lectura a una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2005. En su fundamento número 16 dice lo siguiente. El derecho de reunión, como todo derecho fundamental, no es un derecho absoluto o ilimitado. Entonces, si a raíz de estas reuniones hay, como consecuencia, violencia, evidentemente se tienen que tomar medidas como la que hemos implementado para proteger, por sobre todas las cosas, el patrimonio cultural, para proteger a las personas y para que tengamos una vida pacífica. Así que, en esa línea estamos actuando y estamos trabajando. Claro, porque lo que te van a decir es que esto va a tratar de ser discriminatorio, es algo así como que están prohibidas las marchas de izquierda en el centro de Lima, pero las demás que garanticen que sean pacíficas, sí van. O las manifestaciones... ¿Ustedes son conscientes que, por ejemplo, ha sido una tradición que se ha ido perdiendo, pero fue una tradición durante muchos años, que los cierres de campañas políticas de los partidos han ocurrido en la Plaza San Martín, en primer lugar, frente al Palacio de Justicia, ¿no es cierto?, en el espacio este, ¿no?, entre el Hotel Sheraton y el Palacio de Justicia, o en la Plaza 12 de Mayo, ¿no? El Paseo de los Héroes, la Plaza 12 de Mayo, y sobre todo la Plaza San Martín. Son los tres escenarios donde tradicionalmente ha habido concentraciones de cierre de campañas de los partidos políticos. Eso no va a ser posible de ahora en adelante. De ahora en adelante, no, Nicolás, porque la intangibilidad es para todos. Aquí no se puede dictar una norma, una medida, para unos y para otros no. Evidentemente, vuelvo a decirlo, y lo dije ayer también, es una medida dura, es una medida que puede traer reacciones, y que puede incluso generar algunos procesos que quieran iniciar quienes se puedan sentir afectados, pero nosotros tenemos que mantenernos en nuestra posición y proteger el interés público, ¿no? Somos quienes administramos la ciudad y no podemos estar de brazos cruzados y tenemos que seguir actuando al amparo de la ley, por supuesto, pero dotando de mecanismos para que no haya descontrol, para que no tengamos que todos los peruanos ser testigos de lo que ya hemos vivido hace unas semanas atrás, con muchísima violencia que incluso trajo como consecuencia la pérdida de vidas humanas, que eso es lo más lamentable, ¿no? Y eso, para eso, tratamos de plantear este tipo de dispositivos para evitarlo, ¿no? Para evitarlo, por sobre todas las cosas. Ahora, cuando tú hablas de tratamiento especial, ¿has usado la expresión en algún momento de... ¿habrá casos en que habrá un tratamiento especial? ¿A qué te estabas refiriendo exactamente? No, porque de repente grupos que puedan transitar por la zona y que no haya necesariamente un fin político, un fin violento, de pronto eso se maneja de una forma distinta. La marcha, o sea, por ejemplo, la marcha del orgullo, la marcha del orgullo, que antes era el orgullo gay, ahora es la marcha LGTBQ+, es por lo general una manifestación muy pacífica, ¿no? Nunca se han reportado incidentes de violencia relacionados con este tipo de manifestación. En realidad no es una protesta, es un... Por eso mismo di lectura, Nicolás, al dispositivo y al título del dispositivo que ha salido publicado el día de hoy en el Perón, que lo tienen ustedes en pantalla en este momento, ¿no? Declaran que el Centro Histórico de Lima es zona intangible para el desarrollo de marchas, manifestaciones y concentraciones públicas y políticas que pongan en riesgo la seguridad pública. Creo que es bastante claro lo que se establece en el dispositivo y en los considerandos y todo aquello que implique poner en riesgo esa seguridad pública tiene que ser prohibido y restringido. Y aquí mi invocación nuevamente a la Policía Nacional para que adopte las medidas. Seguramente habrá un plan táctico y estratégico para que no tengamos que recurrir a otras instancias porque el dispositivo también contempla que la Procuraduría tendrá que iniciar un proceso legal y judicial posteriormente y el propio Ministerio Público de Oficio puede y tendría que actuar siempre que se viole esto que ha sido un acuerdo, además, aprobado por unanimidad en el Consejo Metropolitano la semana pasada. Ahora, me queda claro entonces, o sea, ¿va a permitirse algunas manifestaciones sobre las que tengas la garantía de que no va a haber ninguna amenaza? No, no, ninguna. Ninguna, Nicolás. Ninguna. No, no. O sea, la medida es para que no se permitan esas manifestaciones. Porque imagínate, esta sí, esta no, ¿cómo analizamos una u otra? El dispositivo es para todos. No, pero tú me lo acabas de decir, Renzo. O sea, pero por ejemplo, yo te digo, una concentración, o sea, por ejemplo, con mis hijos no te metas. Entonces, evidentemente, no es una marcha, ninguna manifestación, ¿no? O sea, yo te digo, con mis hijos no te metas. Uno puede estar de acuerdo, en contra, cada uno tiene su punto de vista sobre ese tema, pero en general ha sido pacífico lo de con mis hijos no te metas. La marcha, el orgullo, LGTBQ+. Siempre ha sido pacífica. Es casi una fiesta, un carnaval, ¿no es cierto? Nunca ha habido incidentes de violencia alrededor. Ese tipo de actividades sí se van a permitir, es lo que te preguntaba. No, no, porque lo que estamos tratando de hacer es evitar las concentraciones y las movilizaciones, porque imagínate, Nicolás, también hay gente que se infiltra. También hay gente que se infiltra en las movilizaciones y en las marchas. Y esa gente que se infiltra es la que, en muchos de los casos, no en todos, lleva violencia en su accionar. Entonces, no es posible, pues, que para unos sí, para otros no. La medida es severa, ahora puesto, pero es para su estricto cumplimiento. La obligación de todos es cumplirla. Yo aquí invoco y aprovecho los micrófonos de ustedes para invocar a las personas que estén pensando una vez más en realizar este tipo de marchas, que lo eviten y que no utilicen el centro de Lima y nuestro centro histórico como un vehículo para tener una caja de resonancia. Que se vayan a otro lado o que, en todo caso, piensen en otro tipo de estrategias, pero que no vamos a seguir nosotros aceptando lo que viene sucediendo. Yo te soy sincero, Renzo. A mí lo que me preocupa esto más es que... Es decir, seguimos actuando como que respondiendo a las circunstancias y estamos, no digo que sea tu caso, pero en general, en la política, como revolcándonos en el barro y perdiendo la perspectiva y sin tener planes y sin discutir los problemas del país y sus posibilidades. Por ejemplo, hubiera sido extraordinario que esta discusión sobre la intangibilidad del centro de Lima sea parte de un plan donde el tema de la seguridad y del cuidado de los monumentos sea un aspecto. Pero el centro debería ser ¿cómo vamos a hacer para convertir el centro histórico de Lima en un extraordinario patrimonio turístico para vender al mundo? Eso es lo que deberíamos estar discutiendo. Y esto como parte de... Estamos haciéndolo, Nicolás. Estamos haciéndolo y forma parte de un plan, evidentemente. Lo que pasa es que hay medidas que se tienen que tomar ante situaciones extremas que hemos vivido. Para nadie es un secreto que lo que ha sucedido en el centro histórico semanas atrás, días atrás, y que además con amenazas permanentes de que se reagruparán y que nuevamente la toma de Lima y todo lo que ya sabemos, ha sido violento. Y no hay forma de seguir mirando nosotros como autoridades de Lima Metropolitana que esto siga sucediendo sin tomar medidas. Pero también tenemos un plan de recuperación del centro histórico. Yo ayer daba declaraciones al respecto. Barrios Altos, por ejemplo, es una zona exitosa, hermosa desde el punto de vista arquitectónico y queremos ponerlas en valor, queremos ponerla en valor, queremos concretar la puesta en marcha de un teleférico para que pueda también ser utilizado como medio de transporte en el centro histórico, tener los accesos cómodos y convenientes para que todo lo que es Barrios Altos sea, por ejemplo, un centro gastronómico de talla mundial y estamos trabajando arduamente en ese objetivo. Estamos trabajando arduamente en recuperar, por ejemplo, la ribera del río Rimac que pasa por el centro histórico de nuestra ciudad y eso es un trabajo que es silencioso, que no lo estamos anunciando, pero que próximamente van a haber algunas novedades al respecto. Todo eso es parte de un plan y ese plan está en ejecución. Sin embargo, y reitero nuevamente esto, medidas como esta tenemos que adoptar porque no podemos y lo vuelvo a decir una vez más, estar de brazos cruzados ante la situación crítica y violenta que se ha venido suscitando. Ahora, para terminar, Renzo, ¿tú podrías hacer un listado de qué sí se va a permitir? Por ejemplo, yo me imagino que la procesión del señor de los milagros para empezar no va a tener ninguna restricción, ¿no es cierto? O sea, es una... Porque no pone... Evidentemente, no, Nicolás, porque no pone en riesgo la seguridad pública, porque no la pone en riesgo. La procesión del señor de los milagros es una tradición religiosa de muchos años y que no hay manera de restringir su libre desplazamiento y es todo lo contrario a lo que ha venido sucediendo. Entonces, evidentemente, la procesión del señor de los milagros está garantizada su libre transitabilidad y su total libertad para movilizarse, ¿no? Ahora, yo te aseguro que van a enfrentar de todos modos de los dos extremos, ¿ah? O sea, la gente del colectivo con mis hijos no te metas, van a pedir autorización para hacer en algún momento una concentración como lo hacen con cierta regularidad y van a pedir hacerlo en la Plaza San Martín como ha sido con ellos una tradición, aunque ha habido momentos en que lo han hecho también en el campo de Marte y te van a decir que de acuerdo a este decreto municipal no significan ellos ningún riesgo y lo mismo va a hacer la comunidad gay, LGTB y demás. Claro, por eso, por eso, Nicolás, yo apelo a la sensatez, a la conciencia, al criterio de responsabilidad de aquellos dirigentes que estén detrás de estos colectivos y que tengan en su plan de movilización transitar por las calles de nuestro centro histórico. Creo que es necesario que todos depongamos intereses partidarios, políticos, gremiales, en favor de la protección de nuestro patrimonio cultural, de lo que tanto nos ha costado de poner en valor lo que es parte de nuestra historia y no pues seguir tratando de con cierta necedad generar una caja de resonancia porque evidentemente Lima, Lima histórica, Lima monumental, nuestro centro histórico concentra el poder político del Perú. Está ahí la sede del Palacio de Gobierno, está ahí la sede principal del Congreso de la República, está ahí la sede principal del Ministerio Público, del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional. Entonces, claro, suena bien movilizar a gente en estos lugares porque les va a dar rédito comunicativo, por decirlo de una forma, ¿no? O le va a dar resonancia. No, pues, no. O sea, aquí hay que ser conscientes todos y que cada uno tenga bien ponerle el criterio y ponerle la razonabilidad a sus actos y evitar consecuencias que pueden traer consecuencias penales. Incluso el dispositivo también lo reculta. Para resumir, hay un montón de gente que nos está viendo, escuchando y siguiendo las redes. Resumen, ¿qué está permitido y qué no está permitido a partir de hoy en el Centro Histórico de Lima? Lo que está permitido es, mejor dicho, voy a ser más puntual, lo que no está permitido es desarrollar marchas, manifestaciones y concentraciones públicas y políticas que pongan en riesgo la seguridad pública. Yo creo que eso cualquier persona lo entiende, Nicolás. Entonces, no se puede pretender movilizar a personas para poner en riesgo la seguridad pública. Tirar piedras pone en riesgo la seguridad pública. Utilizar armas hechizas pone en riesgo la seguridad pública. Pechar a la policía y dañar a la policía y agredir a la policía pone en riesgo la seguridad pública. Encender fuego en determinadas calles de nuestro centro histórico pone en riesgo la seguridad pública. Creo que es bastante claro y eso es lo que queremos evitar. Todo lo que no entre en este... Ahora, ¿quién va a decidir esto? ¿Alguien de la municipalidad, la prefectura de Lima? ¿Quién va a decidir qué sí y qué no? No, nosotros tenemos en el propio dispositivo y en el propio acuerdo de consejo tenemos los mecanismos para, en la medida que se viole lo alcanzado por el acuerdo, iniciar los procesos legales y posteriormente judiciales como a través de la Procuraduría de la Municipalidad Metropolitana y sancionar ejemplarmente. Además, que el Ministerio Público también tiene la libertad de actuar porque también lo contempla alguno de los artículos de este acuerdo de consejo. La Policía Nacional es, a quienes ya hemos oficiado inclusive, es la que tiene el control del orden interno y tendrá que adoptar las medidas tácticas, estratégicas para evitar que se incumpla con lo acordado la semana pasada. De acuerdo. Está muy claro, Renzo, y te agradezco. Van a necesitar muchos policías para efectivizarlo, ¿no? Pero, en fin. Sí, sí. Es importante precisar, Nicolás, lo siguiente, porque me parece que es muy necesario trasladarlo a la opinión pública y a la población en su conjunto. Las coordinaciones con el gobierno central están en un muy buen momento, no solamente a nivel de seguridad ciudadana y a nivel de controlar nuestras calles, desde la Municipalidad Metropolitana estamos haciendo el mayor de los esfuerzos, incluso colaborando con información, con lo que registran las cámaras de videovigilancia, sino también de otros sectores. Ayer ha habido... Uy, 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 se nos fue desde el momento, mejor momento, se nos fue la comunicación, porque justo le iba a decir a Renzo Rillardo, es como da vueltas la vida, no quise imaginar este romance, por así decirlo, en términos políticos, quiero decir, ¿no? Estrictamente entre Dina Boloarte y Rafael López Aliaga. Las cosas que se decían uno del... Las cosas que decían uno del otro hace solo unos veces, ¿no? y ahora están encontrándose amistosamente como ocurrió el día de ayer. ¿Podemos todavía recuperar la comunicación, señor Nariño? Porque es importante saber qué pasó el día de ayer. ¿No? Está complicado, está complicado, pero ya lo saben, desde el día de hoy están prohibidas, para ser claros, están prohibidas las manifestaciones y las protestas que se convoquen en el centro histórico de la ciudad. Ahora, ¿cómo va a ser la policía para controlar que esto no ocurra? Pero, en fin, ya estamos. Renzo, te decía, ¿cómo da vueltas la vida? Hace unos meses Dina Boluarte y Rafael López Alea no se podían ni ver. Y se decían cosas irreproducibles, ¿no? Pero lo cierto, Nicolás, es que por encima de todo está el país y por encima de todo están los cargos que representan y que nos permitan tener la altura necesaria para trabajar conjuntamente en favor de todos los peruanos, en favor de las poblaciones más necesitadas, más vulnerables. Y en esa línea, sí, mi felicitación obviamente a Rafael por esa apertura y también, por supuesto, a la presidenta de la república que dicho sea de paso, hay que decirlo con claridad también, es la presidenta constitucional del país, es la sucesión que correspondía. Acá no podemos estar hablando de golpistas y de personas que han usurpado el poder o que han irrumpido con violencia para hacerse del poder. Somos, en nuestro caso, somos autoridades representativas de toda esta población inmensa que representan 11 millones de limeños y en el caso de la señora Boluarte formó parte de una plancha presidencial que le tocó suceder a quien hizo un ejercicio del poder fatal, que es este señor Castillo que esperemos se mantenga en donde está por mucho tiempo. Ahora, ¿me recuerdan que en 2004 hubo una resolución una disposición similar a esta ¿no? En el año 2004 hubo una se sacó una ordenanza similar a esta y hubo una resolución del Tribunal Constitucional en el año 2004 no conozco los detalles usted me imagino que ha revisado este antecedente ¿no? Sí, sí, es más la sentencia del Tribunal Constitucional es el 7 de diciembre del 2005 me imagino que es la misma a la que tú te estás refiriendo pero esta sentencia precisamente en su fundamento número 16 creo que di lectura hace un rato claro expresa que el derecho de reunión como todo derecho fundamental no es un derecho absoluto o ilimitado queda claro que las reuniones y las concentraciones tienen que garantizar por sobre todas las cosas la tranquilidad si estas se irrumpen evidentemente ese derecho se ve limitado ¿no? y el propio Tribunal Constitucional así lo expresa en esa resolución o en ese en esa sentencia del año 2005 Renzo te agradezco muchísimo y un consejo para lo de la recuperación o sea yo creo que hay que mirar hacia el futuro es decir estamos tan mal ¿no? no nos ocupamos de las cosas trascendentes yo creo que una tarea urgente urgente es que el centro histórico de Lima se convierta en un gran polo de atracción turística así en un hervidero de turistas que vienen a ver las casas las casonas las plazas los parques las cosas maravillosas que en el centro de Lima tenemos es decir es una maravilla el centro de Lima y está hecho sopa entonces hay que recuperarlo es el centro más grande del mundo Nicolás pero por supuesto entonces yo te doy un consejo Renzo llama a Jorge Ruiz de Sumocurcio decano del colegio de arquitectos Nicolás Nicolás está trabajando con nosotros Jorge es una persona muy cercana a la gestión y estamos como te dije ya hace unos minutos trabajando la recuperación del centro histórico y la recuperación de zonas que también circundantes al centro histórico que se van a poner en valor pronto así que no estamos de brazos cruzados y estamos trabajando arduamente en esta nueva gestión en esta nueva administración que le diera Rafael López Aliaba Renzo un abrazo muchas gracias muy buenos días gracias Nico un abrazo grande muy buenos días hay un tema antes tengo un par de minutos no se hora Magariño antes de ir a la pausa a mí me sigue preocupando este tema yo creo cambiando de tema para hablar del tema de la seguridad me up